Las detenciones de migrantes nicaragüenses por intentar cruzar de forma ilegal la frontera de Estados Unidos se redujeron a 3.790 en enero de este año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. Al comparar las cifras con diciembre del 2022, la reducción es abismal, pues solo en ese periodo las detenciones de nicaragüenses llegaron a sumar los 35.488 casos. La cantidad de detenciones en suelo estadounidense ha venido experimentando una baja acelerada desde el cierre de la frontera sur y el anuncio del parol humanitario por parte de la administración del presidente Joe Biden, que le da la oportunidad de aplicar a este beneficio a nicaragüenses, haitianos y cubanos para ingresar a ese territorio vía aérea o bajo un estatus temporal de dos años, que le permite a su vez laborar en ese país de manera legal. El gobierno de Joe Biden ha señalado que el programa del parol, implementado a inicios de enero, ha sido eficaz reduciendo los cruces irregulares en la frontera sur en el 98%. En diciembre del 2022, las detenciones generales fueron de 302.046, según Protección Fronteriza. En enero de este año, las autoridades registraron 208.086 casos, de unas 22 nacionalidades. El pasado 5 de enero, el presidente Biden anunció el cierre de la frontera a ciudadanos de cuatro países. A cambio, se estableció el programa de parol humanitario, que permitiría que cada mes ingresaran 30.000 ciudadanos de estas cuatro nacionalidades para vivir y trabajar legalmente en ese país hasta por dos años. Sin embargo, para obtenerlo, es indispensable tener un patrocinador económico que viva legalmente en Estados Unidos, lo que reduce considerablemente la posibilidad de obtenerlo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.